Y vea usted que ha hecho más fortuito ya que tres personas estuvieron a punto de perder la vida tras ser atacadas por un enjambre de abejas en una de las comunidades de Jalapa. Procedentes de la aldea Laguna del Sapo, Odilia López Gómez de 35 años de edad, Maribel López Peñate de 25 y Samuel López de 12 fueron trasladadas al Hospital Nacional. Después de haber sido atacados por un enjambre, las tres personas se encontraban inconscientes cuando fueron llevados al nosocomio. Bomberos voluntarios tienen el detalle. Si es bomberos voluntarios, hemos requerido a lo que es aldea Laguna del Sapo. Se nos indicó sobre tres pacientes que habían sido picados por rabispas. Al llegar al lugar se puede atender a Odilia López Jiménez de 35 años de edad, misma que se presentaba en estado inconsciente por un shock anafiláctico. Asimismo se atendió a Maribel Jiménez Peñate de 25 años de edad, también por un shock anafiláctico. Y Samuel López de 12 años de edad, asimismo por un shock anafiláctico. Los tres pacientes se encontraban en estado inconsciente, estabilizándolos en el punto y posteriormente trasladados al Hospital Nacional para su tratamiento correspondiente. Debemos mencionar que esta es la época en la que los enjambres emigran y se ponen en peligro las personas que trabajan en el campo, por lo que tienen que tener las precauciones del caso. Es el reporte que tenemos desde Jarapa y desde Jarapa reportó Alex Rodríguez.